Si para él depende la presidencia del gobierno de España, la presidencia de la Generalitat de Cataluña será para el que se la garantice. Y el que se la garantiza es Puigdemont, por lo menos hasta ahora. Si los seis votos, los seis escaños de Puigdemont el lunes se retiran, Sánchez se convierte no solo en el presidente más débil de la democracia, sino en un presidente errante. Vamos, como que en estos momentos es de noche. El muñeco de Puigdemont, el siervo de Mohamed VI, ese sonrojante presidente de gobierno con una cierta tendencia a absorberse los mocos mientras lloriquea como una nenaza por la afrenta a su esposa, a la que por cierto ha dejado el ridículo en toda la prensa internacional, se le está estrechando el cerco. A este presidente de gobierno perverso como pocos, que lleva gobernando, pactando, hablando, negociando con imputados, con investigados y con condenados. Parece ser, señoras y señores, que se le está estrechando el cerco. Podría ser, fíjense, que para él y su gloriosa familia, lo peor estuviera por llegar. Se lo vamos a contar aquí con todo detalle en El Mundo al Rojo. Bienvenidos a todos. Tremendo programa, señores. Hoy, vísperas, además, el próximo domingo, elecciones en Cataluña. España se la juega, por cierto, programa especial, como pueden imaginar, aquí en Distrito Televisión. También les daremos todos los detalles. Un programa hoy de hondo calado, créanme, a los pies de esas elecciones del próximo domingo. Vamos a comenzar, como es habitual, con lo mejor del programa, con los colaboradores, con los invitados de esta noche. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Almudena Negro. Rafael Palacios. Juan de Dios de Ávila. Fernando Paz. Y Maybor Petit. Y así arrancamos, saludando a nuestros invitados. Me van a permitir, primero, a la dama, que además es una verdadera hada en este programa y en esta noche. ¿Cómo estás, Almudena Negro? Pues cómo voy a estar, encantada de estar aquí con vosotros. Maravilloso, además, porque nos viene muy bien, ¿verdad? En estos tiempos así, tan, tan, tan negros y tan pesimistas, puedes encontrar este andeluz con el que viene vestida la periodista. Es que es primavera. Es verdad. Es primavera. Es cierto, periodista y además, como saben, alcaldesa de Torre Lodones. ¿Cómo estás, Juan de Dios de Ávila? Muy bien. Bienvenido. Y alegre en esta primavera y ver que vamos con alegres, con colores vivos, con esperanza. Claro. Que vamos a ello. La esperanza que no nos la quiten. Nada, nada. Hoy nos vestimos del color esperanza. ¿Cómo estás, Rafael Palacios? Bienvenido. Pues yo, la verdad, que más que esperanzado, yo creo que vienen cambios positivos. Se van a volver muchas cosas la próxima semana. Sí. Ahora hablaremos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Profundizaremos en las catalanas. Tenemos dos horas por delante y además absolutamente apasionantes. Un domingo de infartos, se lo contábamos, en el que España naturalmente se juega mucho y la tumba política de Sánchez podría estar ya buscando un lugar. Para quienes no lo tengan claro, todavía el Partido Socialista de Cataluña y Salvador, y ya concretamente, no está por la labor de ser el ganador de las elecciones y permitir que gobierne Aragonés o Puigdemont. Este próximo domingo, 12 de mayo, todos los partidos que concurren a las elecciones catalanas se juegan mucho. Pero Pedro Sánchez y los suyos tienen claro que el futuro del Ejecutivo también se está jugando en estos comicios. Domingo de infarto, lo que se juega España y la tumba política de Sánchez, amigos. Bueno, claro, porque Sánchez, aparte de esos cinco días de reflexión, el numerito que montó, lo fía todo a que Illa sea presidente. Claro, si se abren las urnas el domingo y resulta que Illa gana las elecciones, como parece que indican todas las encuestas, pero que no puede sumar una mayoría para gobernar con Esquerra, Republicana, La CUP y toda esa flora y fauna de la extrema izquierda, pues van a tener un serio problema. A ver si al final vamos a acabar viendo cómo el Partido Socialista hace presidente de la Generalitat a Puigdemont. Es que eso es lo que puede suceder. Y luego vamos a ver qué pasa el domingo, a ver si aparece Puigdemont por aquí, que hay algún rumor por ahí. De esto vamos a hablar hoy también, querida, de efectivamente cómo se pueden estar cuadrando las cosas y de pronto pueden darnos el espectáculo. Porque entre el presidente del gobierno, Margarita Gautier, y aquí Puigdemont también, o todo teatrero de Padre y mi señor mío, cuidado que nos pueden montar el show. Pues la verdad que vamos a ver cuáles son los resultados. Yo desde luego estoy muy esperanzado en que poco a poco la sociedad catalana está despertando y bueno, pues veremos, veremos. Desde luego yo creo que el Pedro Sánchez, bueno, la estabilidad de su gobierno, que espero que sea, que siga siendo más inestable aún de lo que ya es, depende mucho de los resultados de esas elecciones. Depende todo, diría yo. O sea que este próximo domingo es una fecha clave para España y para esa otra parte de España que es Cataluña. Porque eso hablar de Cataluña y España, o sea, es que me parece brutal, ¿no? Y al final estamos interiorizando ese discurso, esa forma de hablar, ¿no? Esto es muy importante para Cataluña y para España, ¿no? Oiga, Cataluña está a España, le guste a quien le guste, vamos. Sí, para mí esto, el resultado de las elecciones catalanas van a escenificar el chantaje en el que vive el gobierno de la nación española con dos actores, Puigdemont y Esquerra, que tienen, bueno, cogido al PSOE, sálvese de qué parte, y cualquier cosa que suceda va a ser mala para el PSOE, porque Puigdemont ya ha dicho que exige al PSC que le haga presidente y al mismo tiempo Esquerra, pues, no va a ver bien que juegue contra su mortal enemigo, con el cual, bueno, se está batiendo el cobre. Para mí hay tres batallas en estas elecciones que son esa entre Esquerra y Puigdemont y Junts, la que va a mantener o está manteniendo, según dicen las encuestas, y yo creo que ya hablaremos, entre PP y Vox, y luego hay una tercera batalla muy interesante que, sinceramente, es la que más me interesa ahora mismo, que es la irrupción de los independentistas anti-inmigración de Alianza Catalana y cómo incluso pueden sobrepasar a la extrema izquierda de las CUP y del Común Sumar, batallando por esos últimos puestos, pero que ya dan idea de que, sobre todo, las nuevas generaciones catalanas están modificando su interés de la independencia a la seguridad ciudadana. Y eso es muy importante, dado que ahora, en estas elecciones, en esta campaña electoral que ahora termina, pues hay tres fuerzas políticas que están diciendo la verdad de lo que está pasando en Cataluña con respecto a la inmigración, que son Vox, Alianza Catalana, en el otro espectro político, y también el Frente Obrero de Roberto Vaquero. Con lo cual, esa narrativa que estaba censurada por los grandes medios de comunicación está apareciendo y, claro, la gente se está despertando en Cataluña a la mentira en la que viven en los últimos años y cómo se les está ocultando una realidad que les afecta en el día a día. Yo, a ver, yo creo que sí que hay un cierto despertar en Cataluña, una acción, ¿no?, una reacción frente a la acción del independentismo, del golpe de Estado del 7 de octubre, pero si vas a los trackings, a mí sé que me cae el alma a los pies. Partidismos aparte, lo cierto es que las elecciones parece que las va a ganar el señor Illa, 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 Mascarilla, que es que no es cualquiera el que va a ganar las elecciones en Cataluña y que, además, es un señor que ha convertido el PSC en otra sucursal del separatismo. Y como segunda fuerza todo indica que va a estar el golpista que se metió en el maletero de un coche y se piró a Waterloo. Porque este señor, lo que ha demostrado, yo creo, Puigdemont en esta campaña es que es el menos tonto de los independentistas. Porque todo el mundo da a Puigdemont por amortizado y yo creo que el domingo lo que va a suceder es que Puigdemont va a querer ser presidente o deja caer a Pedro Sánchez. Es decir, ha comprendido muy bien qué revulsivo necesitaba para él subir en escaños y los que están desolados son los de la izquierda republicana que, ojo, que es la tercera fuerza. Entonces, sí, puede que haya algo despertando, pero yo de verdad no puedo ser tan optimista cuando la primera, la segunda y la tercera fuerza son fuerzas que quieren liquidar el régimen constitucional español y la nación española. Es que no puedo ser tan optimista. Yo creo ahí, Hermana, que tienes mucha razón. Es decir, lo que parece que va a ser el resultado no es un resultado bueno para España y, por tanto, tampoco bueno para Cataluña porque, efectivamente, socialismo e independentismo y izquierda, ultraizquierda, están unidos y eso no es bueno para España. Para mí, ¿dónde sí que hay una esperanza? Pues que eso lo llevamos viviendo desde hace 40 años. Es decir, el crecimiento de ese nacionalismo y de esa unión del nacionalismo con la ultraizquierda y, sin embargo, ahora sí que va creciendo una reacción en la que sí que se va viendo que ven ese problema, sobre todo, la gente joven. La gente joven, el voto de la gente joven va a ir... ¿Estás en el programa adecuado? Además, vas a estar de acuerdo conmigo. Estando de acuerdo con lo que dices, sí hubo una excepción y donde sí hubo una reacción. Y fue las elecciones que gana Ciudadanos en Cataluña. Y es donde esa reacción se va al garete porque la señora Inés Arrimadas decide no presentarse a la investidura. Esa es la realidad. Ahí es donde, en mi opinión, es mi análisis personal no partidista, caen en la desesperanza. Porque ya ha habido un partido que era Ciudadanos, estos de la nueva política, los que venían a regenerar el mundo mundial, que cuando consiguen ganar las elecciones en Cataluña, los dejan tirados. ¿Acordaos esas elecciones donde la gente sacaba las banderas de España en los balcones? Literal. Entonces, a mí de verdad, que yo lo entiendo, que hay elecciones, somos de un partido, tenemos que decir, pero yo, no me sale, no me sale partidistamente ser optimista en absoluto. Yo, fíjate, diciéndote que lo que me dices de Ciudadanos, pues sí creo que fue así. Pero creo que lo que llevamos viendo desde hace 40 años, que es un crecimiento y una impunidad absoluta del nacionalismo, que hay que, además hay que decir que es que el nacionalismo está ligado a la violencia en España. O sea, es que, igual que la ultraizquierda, es decir, no, no, es gente que ha utilizado la mentira y el miedo por el ejercicio de la violencia, en algunos casos el asesinato. Creo que el problema también se debe, desgraciadamente, a que desde el gobierno de España se les ha dejado crecer. Entonces, yo creo que eso también, aunque ahora mismo tenemos un gobierno socialista, pero también creo que vienen aires de cambio y de profundo cambio. Ojalá. Y eso, evidentemente, pues tendremos que dar la batalla contra ese nacionalismo y esa ultraizquierda que utiliza la mentira y la violencia. La violencia, porque lo estamos viendo, o sea, los actos de Vox, tanto en Cataluña como en las provincias vascongadas, no hay libertad. O sea, no puede salir a la calle, que habrá gente que, evidentemente, no está para nada de acuerdo, pero, oye, que te deje hablar tranquilamente, no que te insulten, no que te tire piedras, no que... El estado de crispación al que ha llegado el país es enormemente preocupante y ahí, ojo, que también, como para Sánchez y su gloriosa familia, espero que lo peor no esté por venir. Puigdemont crece imparable y dispara el pánico en el PSOE. Es imposible que Ilia gobierne los sondeos internos. Alejan el deseado empate técnico entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Un crecimiento que ha pillado por sorpresa a los socialistas que vienen sosteniendo desde hace semanas que Junts ha tocado techo sin capacidad de encontrar un revulsivo electoral que le permita rentabilizarlo de aquí al domingo y que, en realidad, está muy igualado a Esquerra Republicana de Cataluña en proyección de voto. Los datos no dicen eso. Los suyos propios y los de que otras formaciones tienen y guardan con pulcro hermetismo apuntan a que Puigdemont está disparado. Y en esta misma línea quiero decirles que Puigdemont aspira a la investidura bajo amenaza de ser detenido, aunque se apruebe la amnistía. El líder de Junts y candidato de la formación a las elecciones catalanes de este domingo solo contempla regresar a España para volver a ser presidente de la Generalitat. ¿Estamos quizá a las puertas del show de la primavera? Bueno, evidentemente eso es un nórdago para Pedro Sánchez. A mí lo que me interesa es por qué baja Esquerra Republicana de Cataluña. Y la única explicación es que esos votos se vayan al PSC. Entonces, la pregunta, que supongo que los estaremos haciendo todos y yo no he visto ninguna encuesta que lo explique, pero a mí el pensamiento que me sale, que me llega a la cabeza, es que hay parte de los catalanes que consideran que para qué van a votar a Esquerra Republicana de Cataluña cuando el que realmente está pilotando la independencia de Cataluña es el PSOE. Dicen, bueno, puestos a votar, pues vamos a votar donde hay patrón que no manda marinero. Y luego, pues también es interesante, y eso claro, evidentemente, si el partido que va a pilotar la independencia de Cataluña es un partido supuestamente nacional español como el PSC, ahí hay otro problema. Evidentemente eso lo sabe Puigdemont. O sea, poniéndonos el hipotético caso de que vayan al referéndum y que lo consigan, ¿lo va a pilotar eso Salvador Illa? No puede ser, tiene que ser o Puigdemont o Junqueras en todo caso. Vamos a buscar más análisis en la voz de Fernando Paz. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues ahí estamos, esperando ese momentazo que faltan, pues nada, 48 horas. Puigdemont espera esa investidura bajo esa amenaza de ser detenido aunque se apruebe la amnistía. La pregunta es, ¿consideras que estamos quizá a los pies de todo un festival, de todo un show que este individuo que se fugó agazapao en el maletero de un coche, el delincuente de Waterloo, está dispuesto a montarnos el show? ¿Crees que se puede presentar y además, quiero decir, es que es una campaña de marketing prodigiosa? ¿O tiene más miedo que siete viejas y ni de coña va a asomar el hocico? Bueno, lo primero, yo creo que hay una cuestión previa y es que Puigdemont está montando el escenario para protagonizar un show. Yo, al respecto de eso, tengo pocas dudas. No sé si al final se arredrará, por lo que vamos a contar a continuación, pero en principio no importa demasiado si Junts queda primero o segundo. En las encuestas parece que la última, la de ayer, la última más, digamos, que pueda ser fiable, todavía le ha dado un cierto margen al PSC, aunque es verdad que se ha acortado, pero sigue siendo importante. Pero yo creo que eso no es sustancial, porque si Puigdemont pone como condición el ser investido presidente de la Generalidad para mantener los malditos siete votos de Sánchez, ¿qué no hará Sánchez por mantener esos siete votos, naturalmente incluso nombrando presidente de la Generalidad a Puigdemont? O sea, que yo creo que no es sustancial eso. Como Puigdemont se lo proponga, será presidente de la Generalidad. Y creo que en ese orden de cosas, pues, lo tiene previsto, porque, lógicamente, esta es la oportunidad de aquello por lo que ha estado tanto tiempo fuera de España, luchando, peleando y defendiendo. Nos guste o no, pero esa es la realidad. Fernando, Rafael, te quería hacer un comentario al hilo de estas últimas palabras. Sí, buenas noches, Fernando. En ese hipotético caso que estás planteando, ¿cómo va a quedar el PSOE a nivel nacional? Y, sobre todo, Illa, desautorizado cuando supuestamente el PSC es independiente a la hora de buscar los pactos. Eso nos dicen, ¿no? Si se lo manda desde Madrid y tiene que acatar esas órdenes. Evidentemente. Es decir, esto, para el PSOE, no tengamos la menor de las dudas, tiene una lectura puramente nacional. Tiene la lectura de sostener a Sánchez. El PSOE no existe en este momento ya, sino para sostener el gobierno de Sánchez. Todo lo demás es irrelevante. Cuando Sánchez se vaya, probablemente va a dejar tierra quemada también en lo que hacía su propio partido político. Yo estoy absolutamente convencido. Esto ha pasado más veces. Tampoco es la primera vez. Cuando se necesitó, yo recuerdo en 1987, si no recuerdo mal, Chiqui Venegas, habiendo ganado las elecciones en el País Vasco, le entregó a Jurianea al PNV porque necesitaba el apoyo del PNV. Y no tuvo ningún problema, habiendo quedado primero el PSOE de Euskadi, en teoría también independiente, y habiendo quedado segundo el PNV. Estos son cromos y son transacciones. Y estoy convencido de que Puigdemont tiene una enorme capacidad coercitiva sobre Sánchez. Por supuesto que sí. Si está dispuesto a entregarle absolutamente todo, no le va a entregar la generalidad. Cuando además existe ese pacto no escrito de que haya el uno o el otro partido gobernando en Madrid y las fuerzas localistas en cada una de las autonomías si tienen la suficiente fuerza como para mantenerse. O sea, que en ese sentido yo no le daría demasiadas vueltas. Creo que eso va a ser así, con independencia, como digo, de Juntsi. Ya da igual. Es decir, el PSOE todo eso ya lo tiene amortizado. Lo que tenía que haber perdido ya lo ha perdido, si es que ha perdido algo que nos llevaría a reflexiones de otro tipo. Y Puigdemont va a protagonizar esa función corriendo un riesgo sin duda ninguna, porque si a Puigdemont se le aplica y se puede aplicar lo determinado por la justicia europea, incluso si para esa fecha la amnistía incluso ha entrado en vigor, se le aplicaría igualmente y podría pasar, no es nada exagerado pensarlo, podría pasar un año detenido antes de que se viera la cuestión ante la justicia europea. Aquí la cuestión es que hay una… Por eso los cálculos en términos de derecho. Hoy España, en términos políticos, no es un Estado de derecho, no nos engañemos. Hay un refrán castellano del siglo XIII que dice «Hallaban leyes, doquieren reyes», que traducido al siglo XXI significa «pero la fiscalía quién manda». Pues eso, es el poder político el que lo determina. Al final va a ser lo que diga Sánchez. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 que impide tomar posesión si no se está presente, precisamente para aplicarla a Puigdemont, pero no sabemos si el Tribunal Constitucional de 2024, como su jefe y amo, también cambiará de opinión. Y en 2024 nos dirá otra cosa distinta de la que dijo el 2018. Por tanto, es esperable cualquier cosa desde ese punto de vista. Bueno, a lo mejor al presidente del Tribunal Constitucional se le escapa porque está demasiado pendiente del golfo de su hijo. Gracias. Buenas noches, Fernando Paz. Muy buenas noches. Gracias, querido. Gracias. Bueno, yo, una cosa, yo no creo que vaya a ser lo que quiera Sánchez. Yo creo que va a ser lo que quiera Puigdemont, no Pedro Sánchez, porque hay un escenario que yo creo que es el más probable ahora mismo. Hablábamos que el PSC gana las elecciones, Segunda Fuerza Junts, Tercera Esquerra. ¿Cómo le vende Esquerra a los suyos el no pactar con Puigdemont, el no hacer un frente amplio independentista y entregar el gobierno de la Generalitat a Illa, al que las bases de Esquerra consideran, no siéndolo, un conservador? Es que, claro, es que el escenario, lo que están dando los trackings, es endiablado. Es un verdadero bloqueo de la situación. Y yo creo que aquí, al final, hay que ver quién va a ser el ganador dentro de los malos, ¿no? Pero yo creo que aquí solo va a ganar el mal, ¿no? Pues va a ser Puigdemont. Es Puigdemont. La propia personalidad de Puigdemont es una personalidad igual que la de Sánchez. Es decir, solo le preocupa él. Eso es. ¿Nazisistas? Es, absolutamente. Entonces, es alguien a quien no tiene tampoco control el propio Pedro Sánchez. O sea, se le va a escapar. No es una persona que te haga control. Dicho de todo esto, dentro de esta maraña que no augura, pues salga lo que salga, pues no va a ser un resultado bueno. Yo sigo con lo mismo. Yo creo que sí que va habiendo un despertar y que lo notaremos también en las fuerzas políticas que se están oponiendo a todo esto y que yo creo que ahí vamos a avanzar bastante, creo, sinceramente. Y ya concluye la campaña con Sánchez buscando el voto derechista de Junts. Bueno, sí, no, yo estaba viendo, Salva, que digo, oye, más partidos ultraderechistas que nunca se están presentando a estas elecciones en Cataluña. La ultraderecha independentista, la ultraderecha españolista de Vox, y visto lo visto y oído lo oído, también el Partido Popular de Feijóo. Bueno, claro, banalizan la violencia de género contra las mujeres allí donde gobiernan con la ultraderecha en otros territorios de España. Por cierto, este partido es un partido feminista y le pido a las mujeres que voten socialista el próximo 12 de mayo, en masa, movilizándose todas. Bueno, tremendo, o sea, los aspavientos de este individuo, además, no sé, no tiene trazas de presidente. Vale, ya me meto y quismiquis hoy, o que estoy yo con la cosa de los outfits que tiro para atrás. Pero me parece que este tío tiene la pinta macarrama que de presidente del gobierno. O sea, alguien que ha liberado a los violadores, que es el responsable de haber hecho una ley tan perversa y tan mala para la seguridad de todo español, pero especialmente de las mujeres, que ahora quiera abanderar el que defienda a las mujeres cuando es el que las pone en mayor riesgo, pero es una cosa de verdad sorprendente. Y, perdona, esto me recuerda a un chiste de un tío que está en la M30, pone la radio y dice tengan cuidado que hay un loco que va en dirección contraria. Y dice, ¿cómo que uno? Si son cientos. Este ve ultraderecha por todas partes, ¿por qué? Porque todo aquel que no opine como él es ultraderecha. Cuidado, cuidado. Es ultraderecha. Es ultraderecha por todas partes menos si se llama Puigdemont, que por lo visto es progresista en el mundo de la sanchosfera. Es que tiene una cara dura, que es que de verdad que no hay por dónde coger lo de Pedro Sánchez. No ha habido nada igual en este país. Cuando hay muchos partidos que son ultraderechistas, entonces es que ninguno de esos es ultraderechista. Porque si a cualquiera que se sale de la narrativa oficial se le califica de ultraderechista, entonces es que no hay ultraderechista. Es un partido que sí es ultraderechista porque es supremacista, porque es racista y porque es separatista. Y es Junts. Y ese es el que le gusta a Pedro Sánchez. Yo quería dar una nota positiva para la gente que nos esté viendo respecto al resultado de estas próximas elecciones que algo que aparentemente es negativo se va a convertir en algo positivo. Y es el ascenso de Alianza Catalana del partido que está denunciando que el proceso independentista catalán en realidad es una islamización, hace que la unidad de los independentistas catalanes salte por la borda. Porque ese hipotético Estado catalán serían dos. Hay unos que están proponiendo una república islámica catalana y hay otros que, nos podrá parecer mal, pero que están reivindicando unas ciertas raíces catalanas. Y ese partido le va a quitar votos a Puigdemont y está haciendo que Puigdemont empiece a denunciar eso que la gente de la calle sabe y que los medios de comunicación oficiales están censurando. Entonces, el próximo domingo, a partir del próximo domingo, en Cataluña ya se va a poder decir abiertamente cosas que en el resto de España están, bueno, tapadas. Porque, insisto, si hay varios partidos que están diciendo lo mismo, ya no puedes decir que todos son ultraderecha. Es un pensamiento que surge de la calle. Entonces, para mí, aparte de lo que pueda hacer Vox el próximo domingo, hay que fijarse en Silvia o Riols y en la Alianza Catalana y en la normalización de un cierto discurso denunciando la realidad de la calle y, bueno, la permisividad con la delincuencia siempre que venga de fuera. Bueno, la cosa aquí es que el próximo domingo estamos a 48 horas, por tanto, vayan haciendo sus apuestas, sigan el Mundo al Rojo en su programa especial Elecciones Catalanas 2024, próximo domingo a las 8 de la noche y permítanme que cambie de tercio porque el asunto tiene la persecución al Poder Judicial y a los periodistas ya está en marcha, pero les voy a echar más leña al fuego que sé que les gusta. Esquerra Republicana de Cataluña pone en la mesa de Sánchez un plan completo para perseguir a jueces, a policías y a periodistas por presunto laufer. El plan incluye reformas legales para poder perseguir a los que hayan realizado laufer contra el independentismo vasco y catalán. Esquerra Republicana ha puesto encima de la mesa del presidente del gobierno un plan completo de persecución. El plan incluye, fíjense, reformas legales para poder expulsarlos y sancionarlos. Y el objetivo aparece perfectamente determinado. Jueces y policías que hayan realizado lo que ellos denominan laufer contra el independentismo vasco y catalán y la izquierda. Ahora le doy más detalles, pero me parece, señores, que para muestra vale un botón. Dos párrafos son suficientes, ¿no? Estos de vergüenza son totalitarios. Bueno, lo que está Esquerra Republicana yo creo que está tirando una cortina de humo porque todo esto hay que entenderlo también en clave de las elecciones del próximo domingo porque en Esquerra sí que están asustadísimos porque van a ser los grandes perdedores el domingo de las elecciones. Entonces yo creo que tienen que montar lío para ver si Rascanto había algún voto del PSC, de la CUP, incluso a ver si arrastran de las CUP para la Esquerra porque la verdad es que los trackings les están dando fatal. Pero vamos a ver esta moda que se ha impuesto por parte de la izquierda. Bueno, por parte de los colectivismos totalitarios, de perseguir periodistas es gravísima. Has dicho leperistas y yo aquí quería ser muy clara. Decía Jefferson que más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Y esa es la base de la democracia. Y todos los que se dedican a señalar a periodistas que además lo señalan por el mero hecho de que no les ríen las gracias, no son demócratas, son totalitarios. A mí hay prensa que me gusta más, prensa que me gusta menos. Pero yo siempre atiendo a todos mis compañeros de prensa. No desprecio a ninguno. Y aquí tenemos mucha culpa a los periodistas, querida María José, porque si cuando en el Congreso de los Diputados llegaba el señor este, el rufián, el de la impresora, y le contestaba a periodistas acreditados en el Congreso, yo a ti no te respondo porque eres de extrema derecha. Si los periodistas nos hubiésemos levantado todos, de izquierda y derecha. Y nos hubiésemos ido, no estaríamos hoy como estamos. Pero lo que estamos es en el totalitarismo total y absoluto. Sin prensa no hay libertad. Es que además lo que este presidente, que quiero insistir en toda la corrupción, incluso en su entorno familiar o presunta corrupción que aflora o que está ahí aflorando. Es que quiere controlar todos los elementos de controlar al gobierno. O sea, es que eso es una dictadura. Claro. Es que cuando los elementos de control que tiene una sociedad para controlar al gobierno, resulta que quieren ser controlados por el gobierno, eso solo tiene un único objetivo. Que nadie me controle y que yo pueda hacer aquello que quiera hacer. De hecho, esto del lawfare que estás diciendo, al final que está diciendo todos los policías que han cumplido la ley, que han hecho cumplir la ley, tienen que ser juzgados. Digo, oiga, pero si precisamente el delincuente era usted, no la policía. La policía estaba persiguiendo al delincuente. Y resulta que, claro, como ETA, EH Bildu, el nacionalismo que ha dado el golpe de Estado, han cometido delitos o crímenes en algunos de ellos. Pues claro, son los que están diciendo, oiga, mis crímenes y mis delitos tienen que ser aprobados, tienen que ser permitidos, tienen que ser bendecidos. Y la persona que cumple la ley tiene que ser perseguida. Abogados, jueces, policías, periodistas, cualquier persona, cualquier español de a pie que se atreva a discrepar al gobierno, tendrá que ser perseguido conforme con estos. Una dictadura. Lo está siendo, por cierto. Un abrazo a Vieto Rubido y otra a Federico Jiménez Losantos, que parecen ser el último objetivo de todos estos totalitarios. Ahora están en el top ten. Efectivamente, la que se organizó fue absolutamente lamentable. Ese tratamiento a personas, a informadores de un país, es darse cuenta que caminito de Venezuela vamos. Yo creo que esto nos lleva a una discusión filosófica sobre lo que es el periodismo. Entonces yo a Esquerra, a los de Esquerra, a Pena Aragonés o al que le haya dado por lanzar esa propuesta, le diría, es que el periodismo es hacer preguntas incómodas. Si no haces preguntas incómodas, entonces es que no eres un periodista, eres un propagandista. Y si eres un político que solo quieres entrevistas, masaje, deberías dejar la política. Porque no entiendes la democracia. Es que es una parte de tu trabajo. Yo cuando me hacen entrevistas, masaje, me aburro. A mí me lo tienen que poner difícil, es la misión del periodista. Hay una lucha ahora mismo, para mí muy interesante, porque llevo esperando que suceda esta lucha, entre una cierta prensa que estamos viendo que en el Congreso se pone en contra de Vito Quiles o de Javier Negre o de... Me da igual, Alejandro, me da igual. Y yo creo que deberíamos hacer un debate los periodistas para definir qué es el periodismo. Pero también si se ponen en contra de un periodista a izquierdas, que esto no va de izquierdas o de derechas. Es como si también lo hacen con una izquierda. Esto es filosofía de la profesión periodística. Es igual que la filosofía, yo que sé, de la abogacía o de la medicina. Entonces vamos a plantearnos qué es ser periodista. Si ser periodista es decir y hacer las preguntas que le interesa al poder, entonces estamos hablando de un propagandista. Entonces, bueno, pues a lo mejor que hagan ruedas de prensa para propagandistas y otra para periodistas. Pero es que la esencia del periodismo es poner incómodo al entrevistado. Hacer aquellas preguntas que le hagan... Bueno, contestar cosas que salgan verdades a la luz. Es el cuarto poder. Y se le llama el cuarto poder, y aquí vuelve Jefferson, ¿no? Porque precisamente controla al poder político. Es la misión del periodista, ¿no? El periodista está para sacar a la luz verdades ocultas. Controla, cuenta historias. Para repetir lo que dicen los ganitas de prensa y ya están en los ganitas. Es que un periodista no es un activista. Si es un activista, no es un periodista. Yo creo que aquí hay mucha gente que tiene que definir qué es lo que es. También os lo digo. Porque un periodista, para empezar, separa información de opinión. Yo, por ejemplo, ahora estoy opinando. Entonces yo puedo poner a Pedro Sánchez como me dé la gana. Es decir, verde. Es lo que me apetece. Pero si estoy haciendo una información, yo no puedo usar adjetivos calificativos. Y todo esto se ha ido difuminando. Y aquí hay que decir también que tiene mucho que ver la precariedad de la profesión. Porque, claro, ¿cuál es el problema? Si yo fuese enfermera, que ahora no hay enfermeros en España, y pierdo mi trabajo, sé que a la semana que viene estoy trabajando en otro sitio. Pero la precariedad laboral que se da en el periodismo hace que se tengan que someter al poder político porque los medios dependen de la publicidad. Yo estuve el otro día en una rueda de prensa de manos limpias. Y yo se desvía el tema, pero es que me parecía. No había ningún periodista de más de 27 años. Y eso es porque, como se paga poco, al final se tienen que ir a otras profesiones. La situación de los periodistas en este país es absolutamente lamentable. Es precaria. Los más ancianos del lugar recuerdan columnas de opinión que eran verdaderas novelas para premiar. Hoy nadie escribe, o casi nadie escribe ni medio correctamente. Y finalmente, efectivamente, están vendidos a los intereses de un grupo de comunicación porque si no te gusta lo que hay te vas a otro lugar. Porque detrás de ti tengo a 500, como tú o peores, que van a hacer el mismo trabajo. Pero esto desde luego requiere otro debate sobre la situación absolutamente lamentable que vive el periodismo en nuestro país. En las últimas décadas, el periodismo ha perdido todo el brillo que tenía, todo el interés que tenía para convertirse verdaderamente en siervos, en genuflexión al poder por el capital y el poderoso caballero es don dinero. Pero el PP registra en el Senado una iniciativa de defensa de la libertad de prensa. Miren ustedes en qué punto estamos. Las últimas actuaciones que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez están poniendo en peligro nuestras libertades. A través del señalamiento a periodistas con nombre y apellidos, censurando la opinión libre y crítica, propagando bulos en directo y amordazando a quienes no piensan como él. Están poniendo en riesgo la garantía plural de la democracia en España. Vemos con preocupación la deriva autócrata que está tomando el gobierno, donde la censura gana terreno, convirtiendo la libertad de expresión en su batalla política. Sánchez no quiere escuchar a quienes no piensan como él. Por eso quiere monopolizar a todo el que no comparta la doctrina sánchista para hacer de España su cortijo. Quiere el control absoluto de las instituciones, de los medios de comunicación, incluso coloca militantes socialistas al frente de RTVE. Vergonzoso lo de Televisión Española, pero verdaderamente me van a disculpar que les diga que llegados a esta situación no solamente la culpa la tiene el gobierno, también la tenemos los ciudadanos. Ojo, también somos responsables de la basura de país que hemos creado entre todos. Lo de Televisión Española es abominable, pero sin embargo aquí estamos todos pagando impuestos. Como les decía la semana pasada, caray, vaya afición por el griego. Muy buenas noches, querido Roberto Centeno. Muy buenas noches, querida María José. Vaya situación ahora de lo que ya estamos hablando. Querido Roberto, de la mordaza, de callar, de apuntar, de alejar a la prensa. Bueno, vamos a ver, María José, si me lo permites, voy a dividir mi intervención en dos partes diferenciadas. La primera, porque mucha gente, estoy seguro que no lo ha leído o no lo ha visto, es lo que el propio Sánchez ha manifestado respecto de la libertad de prensa después de esos cinco días de meditación tomando el pelo a todo el pueblo español. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, como él habla de bulos, de mentiras, de fango que va a barrer, le voy a acusar directamente de una serie de hechos que, bueno, que si son bulos, mentiras y acusaciones falsas, bueno, pues le invito a que, digamos, que se cree contra mí. Es decir, son dos cosas. Una, lo que él ha dicho, y otra, lo que yo digo de él, para ver si realmente lo que digo de él son bulos, mentiras y fango, como él lo denomina. Miren ustedes. Escuchen, en primer lugar, lo que este señor dijo después de los cinco días de reflexión. Don Roberto, cuidado, no nos vayamos del tema, porque ya sabe que estamos muy centrados. Vamos a ver, María José, querida María José. ¿No estamos hablando de la libertad de prensa? Estamos hablando de la libertad de prensa. Bien. ¿Qué hay más importante que decir sobre la libertad de prensa de lo que ha dicho Sánchez? ¿Qué va a hacer y qué opina? Yo no creo que haya nada. Perdóname, María José. Es que no creo que haya nada más importante que la gente sepa, porque una cosa es lo que dice un periodista… Pensé que iba a analizar las consecuencias de los cinco días de reflexión, señor Centeno. No, no las consecuencias. Las consecuencias… Si no es así, discúlpeme. …en relación, perdón, en relación a la libertad de prensa. No me estoy refiriendo a otras consecuencias. No, mejor dicho, más claro, lo que ha dicho Sánchez respecto a la libertad de prensa y lo que piensa hacer. Porque creo que, de verdad, no hay nada más importante que la gente sepa eso. Vamos a ello. Primero, lo primero que hizo fue explicar ante una banda de secuaces y forajidos, que cobran, vamos, enchufados que cobran 50.000 euros al año, que su prioridad va a ser detener la máquina de fango de la derecha. Y leo textualmente. No solo tengo claro, diría a esa chusma de enchufados analfabetos, que nos roban el dinero a los españoles, que esa máquina de fango que hace circular bulos, desinformaciones, mentiras, ataques personales, bulos que se propagan en esos pseudomedios y en las páginas web. Luego, tertulia en las tertulias de distintos medios de comunicación, que ponen alta voz a esos bulos, a esa desinformación, y luego al PP y a Vox, que los llevan a las tribunas políticas, dice este canalla que ha hecho de la mentira y de la difamación el eje central de su política. Y que cuando le acusan de mentir por prometer una cosa y hacer lo contrario, tiene la santa cara dura, porque la cara dura que tiene es infinita y la vergüenza moral que le caracterizan, dice que no, que él no miente nunca, que lo que pasa es que cambia de opinión. Eso es lo que dice este canalla. Pero luego, señoras y señores, bueno, tomándonos absolutamente por imbéciles, pero luego hay otra declaración, que bueno, esta fue una declaración institucional. Fue cuando comunicó al asombrado pueblo español las conclusiones a las que había llegado en sus días de meditación. Dijo textualmente, esto fue oficialmente, no fue dentro de un grupo de subvencionados. Dijo, si aceptamos como sociedad que la acción política consiste en el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. No sé qué es lo que no merece la pena, porque eso no lo aclaro. Dice, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, o se intente destruir la dignidad sin el más mínimo fundamento. O decimos basta a esta degradación de la vida pública, o nuestro futuro, bueno, que esto determinará nuestro futuro y nos condenará como país. Si consentimos que los bulos dirijan el debate público, si obligamos a las víctimas de estas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, la consecuencia será que habremos hecho mucho, un daño irreparable a nuestra democracia. Y continúa. Confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una porversión democrática de desastrosas consecuencias. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará y esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Sí, llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la política, la vida pública y vamos a mostrar al mundo cómo se defiende la democracia. Pongamos fin a este fango. Fíjense ustedes, este miserable antidemócrata que está dando un golpe de Estado dice que va a demostrar al mundo cómo se defiende la democracia. Bueno, ante esto, querida María José, voy con la segunda parte. Esto es lo que ha dicho. Muy rápido ya, don Roberto. ¿Eh? Vamos rapidito, que tenemos poco tiempo ya, don Roberto. Lo más importante. Señor presidente, hablemos de bulo. Yo, Roberto Centeno González, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, le acuso, junto con el FMI, la OCDE y el Banco de España, que es quien más ha empobrecido a las familias de todo Occidente, de que cinco países pobres de solemnidad nos han adelantado en recta per cápita y que, según la OCDE, diez más nos van a adelantar durante los próximos años y vamos a ser el país con menor renta per cápita de Europa. Señor presidente, y si esto es un bulo, denúncieme usted, que ya me defenderé. Bien, le acuso, señor presidente, de ser líder del paro de Occidente, de ser líder de un donamiento con 1,6 billones de euros, lo cual llevará a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 70 años. Le acuso de ser líder de esponio fiscal y, bueno, de haberse y de pasarse la Constitución y la ley por el forro cuando le viene en ganar. Y estas son las acusaciones que yo hago, este fango que él llama. Y, señor presidente, si usted considera que esto que estoy diciendo son bulos, es fango y es mentira, pues, bueno, la ley le da a usted medios más que suficientes para querellarse contra mí. Don Roberto Centeno, le mandamos un enorme abrazo, le deseamos un gran fin de semana y estoy absolutamente segura que el presidente del Gobierno no moverá un dedo contra usted porque sabe que todo lo que ha dicho es rigurosamente cierto. Gracias, don Roberto. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Lo mismo digo, adiós. Tremendo don Roberto Centeno siempre, ¿verdad? Sí, Pedro Sánchez tiene la cara de cemento armado. Este es el señor que se inventó lo de la mujer de Rajoy, el que dijo lo del hermano de Ayuso en sede parlamentaria, sabiendo que estaba archivado y que era mentira. Es que de verdad, que es que no hay por dónde cogerle. Pues es que, sobre todo es... ¿Cómo puede hablar de bulos él? Es que... Habla de castigar a tacones. Es que es así. Si es que hemos visto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, diciendo que es experta en ayudar a obtener subvenciones públicas. O sea, es que eso ya no es un conflicto de intereses. Es que eso no pasa en ningún país democrático. Es que eso no es un conflicto de intereses, porque es que esta señora jamás se ha dedicado a eso antes de ser la mujer del presidente del Gobierno de España. Es que es mucho más grave. Es que esto no es un bulo. Es que lo ha dicho su mujer. Es que la mujer del CEO de Telefónica no puede salir y decir, mire, soy una experta en inversión en Telefónica. Cuando quieran saber cuándo va a subir o va a bajar la acción, avísenme. Contrateme. Contrateme. Este es el teléfono. Es que eso ya no es conflicto de intereses. Es que eso es mucho peor. Es que eso no se lo está inventando a nadie. Lo ha dicho ella. Fíjate, a mí lo que me tiene intrigada, y espero que me coloquen ya en la fachosfera y me digan que es un bulo y todas estas cosas, es que hay en un pequeño pueblecito de 16.000 habitantes de Portugal, que está a 7 kilómetros de Badajoz, desde donde teletrabaja el hermano de Pedro Sánchez, que tiene 2 millones de euros en la cuenta, y donde hoy hemos conocido, gracias a una magnífica pieza de Alejandro en Trambasaguas en el debate, que parece ser que Aldama, el señor de San Petersburgo con Begoña, tiene ahí montadas una serie de empresitas. Bueno, no hagas spoiler, porque efectivamente estamos a punto de meternos en este asunto, en el segundo bloque que viene cargadito. Tiene mucho que ver además con la entrada del programa, con ese cerco que se está aproximando a Sánchez cada vez más, y ojo, no lo decimos nosotros, tiene que ver con la investigación de la OCU, y aquí está siendo Vox quien lo está denunciando. Eso lo vamos a contar enseguida, pero déjenme que les dé buenas noticias. Que es verano, que bueno, no es verano, pero esto está a punto de llegar. La parte negativa del verano, pues que la operación bikini se nos echa encima en 0,0, menos mal que yo tengo una buena solución, el pack express. ¿Te gustaría perder algunos kilos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express. ¿Qué es? Bueno, pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las tierras necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas. Ah, y tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema de centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Ni se muevan el cerco, el cerco a Sánchez y a su gloriosa familia. Bueno, entre un montón de bombas que tenemos preparadas en sentido simbólico, claro. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Es la misma clase de la C insidepado en una ciudad. No, 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 no. Exactamente. Cuando among雲 e tal... No, quiero recordar ustedes también. Quiero recordar los guantes de dos segundos. Continuamos en un programa apasionante. El descuento ya, por cierto, dentro de nada menos de 48 horas ya habremos pasado ese día. HDM, no sé muy bien cómo denominarlo, pero son esas elecciones catalanas donde contábamos al inicio del programa. España se juega mucho, muchísimo, y dentro de España-Cataluña, y hablábamos también de la tumba política de Sánchez. Entre otros asuntos importantes, queríamos destacar ese cerco y seguramente Juan de Dios Dávila puede ampliarnos. De hecho, una parte de la editorial de hoy tenía muchísimo que ver con esa información de Vox basada en la investigación de la OCU, si no estoy equivocada, que dice que se está estrechando el cerco sobre Pedro Sánchez cada vez más. Permítanme que les dé más detalles sobre este asunto. Tras el informe de la UCO, desvelado por el debate, el cerco se estrecha y lo peor de Sánchez aún está por llegar. Lo comentaba la periodista Almudena Negro, que hoy está con nosotros, después de que este viernes, es decir, hoy mismo, el debate desvelara el informe de la Unidad Central Operativa, la OCU, de la Guardia Civil, que investiga el caso del PSOE en los contratos durante la pandemia en el que se recoge. Que la trama de Víctor Aldama desvió mordidas a sociedades del pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez, el Vox Vox ha reiterado que el gobierno es el más corrupto de nuestra historia. Todo el Partido Socialista y toda la familia y entorno de Sánchez está salpicado por casos de corrupción. Hoy conocemos, gracias a la investigación de la UCO, que se desviaron esas mordidas y comisiones ilegales de contratos adjudicados por el gobierno durante la pandemia. Oh, qué casualidad, mis queridos amigos, precisamente a ese pueblito tranquilo, a 7 kilómetros de Badajoz, donde el caradura del hermano de Sánchez tiene centrada no solo su domicilio, que el tipo puede vivir donde le dé la gana, pero donde hace su declaración de impuestos, a pesar de que la pasta se la lleva de España. Sí, de esos impuestos que pagamos usted y yo, a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Es que yo creo que el socialismo, o este Pedro Sánchez y su entorno familiar, su entorno de... Odian todo aquello que anhelan y no son capaces de ganar mediante su esfuerzo. Entonces, y claro, cuando alguien te está diciendo que hay que pagar impuestos, que hay que aumentar los impuestos, pero a la vez se domicilia para pagar menos impuestos, la incoherencia, la mentira, el vivir en la mentira es su forma de estar. Pero además, hombre, la fundada sospecha social de que también el hermano de Pedro Sánchez no tiene las cuentas claras, además de ser músico y decir que trabaja, o sea, no sé, como una persona que se tiene que encargar del conservatorio, no sé si es de Badajoz o de... De Badajoz, sí. En fin, como lo haces a distancia, ¿no? Como se puede teletrabajar siendo músico, profesor de música. Sí, o sea, no sé, o sea, que se pueden dar clases online, pero la gestión, en fin, lo veo sinceramente difícil. Y sobre todo lo que veo enormemente difícil es haber conseguido un millón y medio en acciones del BBVA. De los dos millones que tiene, de los dos millones que tiene el tipo, ganando, creo que son 30.000 euros al año, 40.000. Ah, 50.000, perdón, un poquito más. Da igual, entre 30 y 60, la horquilla es amplia, lo siento. Pero no le llega, dos millones y un millón y medio en acciones del BBVA. Ah, pero fíjese, cualquier persona que vaya a un banco, que vaya a un banco y que ingrese en efectivo 3.000 euros, inmediatamente, inmediatamente, tiene obligación legal esa sucursal bancaria de preguntarle, ¿estos 3.000 euros de dónde los está usted sacando? Es decir, ¿qué tipo de empresa tiene? ¿Realmente puede generar este...? Porque si no, el lavado de dinero estaría a la orden del día. Es decir, una sucursal tiene obligación de conocer qué actividad tiene la persona que va a ingresar más de 3.000 euros o que está haciendo ingresos diarios o regulares de dinero. Y resulta que el hervado de Pedro Sánchez, de la noche a la mañana, consigue este patrimonio. Pero oiga, dígame cómo lo ha conseguido, porque a lo mejor no es músico, a lo mejor es un cerebro financiero. En fin, lo dudo. Yo creo que hay que investigarlo. A mí que teletrabaje, que tenga concedido el teletrabajo, me trae sin cuidado, aunque es verdad que el PP Badajoz ya ha pedido una comisión de investigación para ver a qué se dedica mientras teletrabaja. A mí lo que me llama la atención son esos dos millones de euros. El millón y medio en acciones del BBVA y el otro medio millón. Porque sumando a todo lo que tú has dicho, cuando tú entras en política, a mí me sorprendió mucho, dejas de ser un ciudadano normal, te conviertes en un sospechoso habitual para los bancos. Me vais a permitir que no sea técnico y no sé cómo se llama eso, que yo lo llamo sospechoso habitual. Entonces tú tienes que ir al banco y te investigan todos los movimientos, pero no solo los tuyos, también los de tu familia, precisamente para evitar casos de corrupción. Y yo aquí lo que me pregunto es ¿qué está haciendo Hacienda? ¿Qué está haciendo Chiqui? ¿Esto no se investiga, Chiqui? A ver, es que algo habrá que hacer, porque evidentemente si yo gano 60.000 euros al año, yo no consigo tener un millón y medio en acciones del BBVA. Pero dos millones, su capital al parecer es dos millones y un millón y medio en acciones que extraña. Y además, fijaos que yo leí una pieza, no recuerdo ahora de quién, donde decían que esa autorización para el teletrabajo y que pudiera tributar desde Portugal, no lo concede la agencia tributaria de Badajoz, sino Madrid. ¿Podemos empezar a investigar, Chiqui? Y a contarnos qué pasa ahí. Por centrar un poco, yo que bueno, este tema tampoco es que lo hayas seguido mucho. ¿Cómo que? ¿Qué quieres decir? ¿Que estamos descentrados? ¿Nos estás ya diciendo que estamos descentrados? Voy a hacer un pensamiento criminalístico. Tenemos que Aldama, comisionista, era o es amigo de Begoña. Aldama monta una sociedad de fantasma en un pueblo de Portugal. Tres o cuatro. En el cual... Se desvían mordidas. Y es el mismo pueblo en el cual está viviendo el hermano de Pedro Sánchez. Que será casualidad, pero es todo casualidad. ¿Qué es lo que falta aquí? Aquí lo que falta es unas llamadas de teléfono entre Aldama y el hermano de Pedro Sánchez, o unos correos electrónicos. En cuanto aparezca esa comunicación, y eso no creo que sea muy difícil de obtener, entonces aquí tienen un problema, porque ya digamos que toda la red estaría cerrada. El cerco se estrecha y lo peor de Sánchez está por llamar. Un poco por cerrarlo, solo falta esa relación entre Aldama y el hermano de Pedro Sánchez. Es una relación, digamos, económica. Bueno, igual no existe, no lo sabemos. Y ahí ya ese aumento del patrimonio del hermano de Pedro Sánchez, pues se relacionaría con esa relación, con Aldama, Begoña, y los contratos y las comisiones que se hayan podido tener. Estás diciendo que podría ser una pista que esas mordidas desviadas a sociedades que curiosamente, casualmente, estas cosas pasan, no existe la casualidad sino la causalidad, no lo olviden, justamente lleguen a ese pueblito que... ¿Me dejas que haga un poco de detective? Por favor. Por lo que uno ve de documentales. A ver, cuéntanos cómo llegamos de la República Dominicana a Elbas, por favor. Porque estoy intrigadísimo. Esto es una serie. Estoy intrigadísimo. Origen, República Dominicana, destino al des... Sí, pero es muy divertido para los que nos gusta mucho la criminología. Elbas, perdón. Yo creo que lo mejor es ser ingenuo en estos casos. A mí lo que me resulta inaudito es que el hermano de Pedro Sánchez se vaya a vivir precisamente al mismo pueblo donde este tipo se está montando las sociedades. Quiero decir, es un poco de estúpidos, ¿no? Algo tiene que haber ahí... Porque tú piensas que primero estaban las sociedades y después llegó porque yo pienso que a lo mejor... Me da igual que me da lo mismo porque Aldama se ha ido a vivir pero se ha montado las sociedades ahí. Hombre, alguien podría decir, no, es que es un pueblo que está muy cercano a España. Toma, hay 40.000, pero hay más pueblos. Perdona, que yo veré en Galicia y todos los veranos voy a Portugal, a Monterrey en concreto. Este año voy a ir a Elbas, por supuesto, ya no me lo voy a perder. Porque ya nos tenemos que encontrar todos. Pero que a mí no es lo mismo, de verdad que no es lo mismo, el orden por el que llegaron a Elbas. Yo creo que no es lo mismo. De acuerdo. Última intervención. Ahora mismo en Portugal hay un gobierno conservador. Supuestamente Feijóo está investigando esto. Yo, desde mi ignorancia en temas de este tipo... Estamos jugando. Pero creo que una llamada de Feijóo a su homónimo en Portugal, a lo mejor pueden descubrir algo. Porque también tiene que haber algo en las cuentas de los bancos. Es la justicia y Hacienda. ¿Perdón? La justicia y Hacienda son quienes tienen que investigar esto. Sí, pero si el gobierno de España no lo hace, a lo mejor desde Portugal podría venir una ayuda. Digo, no sé, me planteo. Pero Hacienda tiene que estar persiguiendo a todos los ciudadanos de bien. Eso debería. Que en ocasiones pues tienen un despiste. Y naturalmente Hacienda está para eso, para amargar la vida a los ciudadanos de bien. Que se va a poner Hacienda ahora a trabajar para esta panda golfos. No, hombre, no. Pero es que tú imagínate, a ti se te olvida declarar ahora. Ahora estamos justo haciendo todos la declaración de la renta. Que hay que tener valor. Se te ocurra declarar algo. 500 euros. Oye, que se te cae el pelo. Y luego resulta que este señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le conceden el domicilio fiscal en Portugal? Es más, porque no investigan, siendo de esto de sospechoso habitual, familiar de sospechoso habitual, de donde se acaba tanto como destaca. ¿Qué está pasando? Chiqui, que lo expliques. Y sobre todo una cosa que yo no entiendo. Es decir, no puedes tener el domicilio fiscal en Portugal si mi actividad económica está en España. Claro. O sea, no puede ser. Es decir, si yo las rentas que consigo, las consigo precisamente. Y en este caso, además de ser un organismo público, porque el Conservatorio de Música no es un ente privado, pero es que, si más que es público y la renta la estoy consiguiendo en España, tendré que tributar en España. Y esto no son burlos. Es que estos son hechos. Son hechos. Hechos familiares tan cercanos como un hermano o la mujer de Pedro Sánchez. Es más, es que yo a veces, que pienso igual demasiado mal, digo, a ver si es que esas acciones no son exactamente del hermano, sino que las tiene el hermano, pero a lo mejor es de alguien más. Están apalancadas, creo. Bueno, y que alguien que no puede tener esas acciones, oye, se las deja ahí. Porque curiosamente ahora también está la OPA, la OPA hostil del BBVA sobre... Es decir, hay además una serie de acontecimientos económicos en torno al banco que pueden hacer fluctuar las acciones. O sea, estoy hablando de una información confidencial, estoy hablando de... Pero claro, todo está en torno, en el entorno del presidente del gobierno. Pero en el entorno familiar. O sea, no ya solo Coldo, no solo Ábalos, que evidentemente ahí están. Es que estamos hablando de cuando se levanta y desayuna, está desayunando con una persona que ha dicho que si alguien quiere subvenciones públicas, ella es una experta. De fondos públicos, efectivamente, porque podrían ser... Que es una experta. Podrían ser fondos privados, ¿no? Pero no, no, son fondos públicos. Es que, claro, efectivamente, dices un momentito que en una vuelta de colchón te lo soluciono. Bueno, vamos a seguir con Sánchez y familia. Begoña Gómez venderá un nuevo título en la Complutense a Madrid Nada por un ex alto cargo de Sánchez. Sí, la conseguidora, Bego Conseguidora de Financiación Pública, sigue ampliando su currículum. Esto sí, al frente de distintas titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid. La mujer del presidente del gobierno, que carece, como saben, de licenciatura oficial, promueve un nuevo diploma en el centro madrileño. Se trata de una certificación de expertos en transformación social o formación en agentes del cambio promovido desde la fundación de la Universidad Complutense de Madrid. Los certificados son cursos que acreditan una formación continua en una temática específica. En el caso de la mujer de Sánchez, la creación de empresas con valores positivos que generan un impacto social de forma sostenible, según anuncia en la Cátedra de Transformación Social Competitiva, es el que también dirige en la Complutense. A ver, oiga, pero ¿esto qué es? ¿El camarote de los hermanos Marx más madera, pero la Universidad Complutense de Madrid no ha aprendido nada? O sea, ¿estamos tontos? Bueno, las universidades están fatal y también nos hemos comido con esta decisión de los rectores de todas las universidades de España de censurar la libertad de expresión, opinión, en fin, estas cosas. Almodena, no te lo vas a creer, lo traemos en cartel. Pues espera, espera. No, no hago spoilers. Oye, llevo un día de spoilers, madre mía. No, no, perdona, es que viene la bolita mágica. Bueno, pero fuera de eso, ¿sabes lo que me intriga a mí de este título? Ya sabemos que es un escándalo que una persona que no tiene titulación universitaria pues esté dando máster en una universidad. Yo creo que desprestigia por completo a la Complutense y demuestra que a los responsables de la Complutense el prestigio de su propia universidad les importa una higa. Pero fuera de eso, ¿sabes lo que me intriga a mí? Yo quiero saber qué alumnos se van a apuntar a ese curso. ¡Qué bueno! Afiliados al PSOE, yo creo que van buscando un cargo. Nada, pero van a punta pistola. También he sentido figurado. Es que ya en el máster anterior efectivamente mandaban gente del PSOE para cubrir. Yo quiero saber quiénes van a ser los alumnos. A ver, mucha gente que no tiene un título precisa, y ya hemos visto con Pablo Casado, creo que le pasó lo mismo también, precisa de un título para poder medrar. Y bueno, pues parece que hay una fábrica, ¿no? De expender títulos para, bueno, dárselas de que han estudiado algo. Bueno, tremendo. Venga, por echar más leña al fuego, el diploma. El diploma contribuye directamente a impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, la conocida como Agenda 2030, que impulsa con AINCO el gobierno de su marido. Todo ello marcando un impacto real y positivo en las organizaciones, nuestras comunidades y en el planeta destaca la mujer del líder socialista en la presentación. Me voy a ahorrar lo que estoy pensando en este momento. Hombre, el hecho de esto es que lo que me llama poderosamente la atención es que la mujer del presidente del gobierno se inicia en todos, de repente, es una emprendedora. Tres meses más tarde. En todos los temas en los que digamos que un presidente del gobierno de España tiene capacidad de decisión. Y antes no se dedicaba a eso. Entonces, hombre, pues yo creo que, en fin, que es raro, ¿no? Es importante recordar al hilo de este comentario de Juan de Dios, que creo que es muy importante, que no se nos olvide que desde junio de 2018, que vaya mesecito, que lamentable, ¿verdad? Tuvieron que pasar nada, apenas un verano, el matrimonio se fue de vacaciones y de pronto, Begoña Gómez, que no rascaba bola o... En fin, creo que hacía cursos, no sé si eran 500 euros, una cosa así, bueno, 7.000 después. El caso es que a partir de septiembre de 2018 entra el Instituto de Empresa, en fin, y comienza efectivamente a emerger como una mujer emprendedora de alto copete. Y vuelvo a decir que esto, y esto ya lo he contado en este programa, que aunque nos hemos enterado ahora en círculos pequeños de emprendedores en España, hace muchísimo tiempo que personas decentes, por méritos propios, están trabajando en ese sector del emprendimiento y además consiguiendo financiación para empresarios y emprendedores, yo recuerdo que ella decía, es que no hay quien pueda con esto a María José, porque es que está la mujer del presidente haciéndolo. Entonces, claro, y luego ha saltado a la prensa, pero esto subyacía hace años, no ahora. Pero es que es una cosa curiosa las circunstancias, cómo se han juntado, ¿no? Digo que es una casualidad muy curiosa, porque resulta que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España y de repente Begoña Gómez hace un montón de negocios en torno a temas que decide su marido. Pero es que el hermano de Pedro Sánchez, que era músico, de repente, tiene un incremento patrimonial tremendo. O sea, se han alineado los astros para que gente que no era ni emprendedora, ni tenía éxitos como empresarios, ni como gurús financieros, tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pues uno tiene un patrimonio de dos millones de euros, un millón y medio en acciones del BBVA. En fin, es una cosa sorprendente. Ay, estaba acordándome de... Oh, la familia, la mafia siciliana. No sé, es sorprendente, ¿no? A mí lo que me viene a la cabeza es que se está desviando la atención de algo que es muy importante, que es la neutralidad de la administración a la hora de firmar contratos con empresas privadas. Y se nos olvida que hay una gran cantidad de empresarios o emprendedores que no han podido llegar a tener esa oportunidad. Porque, claro, se está diciendo, no, es que Air Europa está muy mal, es una línea aérea española y merecía recibir ese dinero. ¿Y cuántas empresas estaban en una mala situación y no han podido acceder? Yo creo que ahí realmente hay una parte de los perjudicados, de los empresarios y empresas que no han conseguido esas subvenciones, que deberían salir a la luz y pondrían, digamos, el foco en la irregularidad. No es un grandísimo delito, pero desde luego es una vulneración también del Estado de Derecho, en el sentido de que la administración tiene la obligación de ser neutral y que sean una serie de requisitos que, bueno, pues están ya estipulados para poder hacer esas ayudas. Y con Begoña, pues es evidente que hay muchos emprendedores que no han conseguido llegar a esas ayudas porque no tenían vía de acceso a Begoña. Y esos son los perjudicados que deberían, bueno, levantar la voz, yo creo. Bueno, lo que tú has escrito es un tráfico de influencias. Es un poquito lo del cafelito de mi hermano. ¿Os acordáis de mi hermano, el hermano del guerra? Que te ibas a verle al despachito y salías con el negocio hecho. Y efectivamente el que no iba a verle se quedaba sin la subvención. Ya profundizando en el tema, yo es que creo que yo nunca he entendido por qué hay que rescatar a empresas improductivas. Cuando un político te habla de un sector estratégico, prepara la cartera. La Unión Europea señala a la mano derecha del ministro Torres por cuatro millones de mascarillas que, oh, fueron trituradas. El PSOE impide que una consejera destituida por Torres pueda explicarse en el Congreso. Mira, en Canarias pagó cuatro millones por un millón de mascarillas que nunca llegaron. En concreto, no lleva la firma de Cruz. Canarias pagó este dinero. El gobierno presidido por Ángel Víctor Torres encargó la operación a una empresa de compraventa de vehículos. Las fricciones que generó la gestión sanitaria llevaron al actual ministro de Política Territorial, la destituida, su consejera de Salud, Teresa Cruz. La exdirigente socialista chocó con Conrado Domínguez, el hombre al que Torres encomendó la tarea de coordinar el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria. Han visto, si es que todo cuadra, el testimonio de Cruz podría resultar clave. Pero, oh, el PSOE y sus socios impidieron que dieran explicaciones. En el Congreso y el gobierno tiene un agujero de nueve millones por contratos COVID de Illa con empresas que nunca trajeron el material antes de finalizar con este asunto. Os he propuesto estos tres titulares. La verdad que es una barbaridad, sobre todo. Esto en otro país creo que no pasa. Que no haya responsabilidades reales y contundentes sobre esto. Es que no es solamente ya el despilfarro o lo que pueda haber detrás, que hay que investigarlo, sino que es que estamos hablando de muertes. O sea, estamos hablando en un momento que era crítico. O sea, yo no me creo que tenía un empresario, sinceramente, como Amancio Ortega, con una de las principales multinacionales textiles del mundo. Es que no me lo creo que no descuelgues el teléfono, tengas una reunión con él y le digas necesito inmediatamente 20 millones de mascarillas. Es que no le dejaron. Claro, pero ¿por qué? Porque él se ofreció. ¿Hasta dónde recuerdo o me equivoco? Es que, en fin, ¿sabes? ¿A qué empresas se las hemos comprado? Y las mascarillas que eran chinas. Porque a lo mejor se las hacíamos en España, incluso ese dinerito era trabajo aquí, y se revertía aquí y era para... Perdón que insista, ¿recordáis que Amancio Ortega se ofreció? Sí, claro que se ofreció. Es que el señor Illa dijo que aquí no compraba nadie salvo él. Prohibió comprar también a las comunidades autónomas. Claro, claro. Es que solo él compraba. Ellos eran los que decidían. Y ahora nos estamos enterando cómo compraban. Esa es la cuestión. Pero no es solamente el que creo que hay que investigar esto. Esto no se puede quedar así. Esto hay que investigarlo. Porque cuatro millones de euros aquí, cuatro millones de euros allá. Es que es mucho dinero. Porque desgraciadamente el socialismo piensa que los impuestos, el dinero de los impuestos es suyo. Y no es suyo. Porque el dinero público no es de nadie. Es del otro que se levanta a las seis de la mañana para trabajar, para sacar a su familia adelante, y que paga unos impuestos para todos, pero no para el Partido Socialista. Esas serán las cuotas que paguen los afiliados al Partido Socialista si es que hay alguno que quiere pagar para eso. Pues India va a ganar las elecciones. Volvemos al principio. Va a ganar las elecciones el señor de todo lo que estás contando. Pero es que hay algo mucho más grave que el dinero, que creo que hay que investigar clarísimamente, y hay que exigir responsabilidades. Responsabilidades. Clarísimas. Es que hay un tema de vida o muerte que pasó. Sí, pero fíjate. Tienes toda la razón. De vida o muerte, que desgraciadamente esas decisiones mal tomadas o tomadas por otros intereses, que creo que hay que investigar, generaron muertes. No fue solamente una pérdida moral. Cuando la Unión Europea compra material sanitario para toda Europa, este señor hubiese comprado material, pero no le dio la gana. Recordad que había que hacer la manifestación del 8 de marzo. Eso es lo que pasó. Si cuando Amancio Ortega se ofrece, le deja, se hubiesen salvado vidas. Si hubiese dejado comprar las comunidades autónomas, se hubiesen salvado vidas. Y este señor, y vuelvo al principio, de verdad, es el que va a ganar las elecciones el domingo. De verdad, que yo no soy nada optimista. Es una vergüenza. La verdad es que al intelectual le dolía España y a mí me avergüenza profundamente. Zapatero, nuevo líder espiritual de Sánchez. Miren, cada vez el tipo está más comprometido con el grupo de Puebla. Es decir, con el nuevo orden mundial, comunismo, aborto e ideología de género. Para desgracia de todos, el que fuera presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto, permítame, un tío que dejó España en los huesos, hay que tener lo que hay que tener para dejar a este prenda que abra la boca sin cerrársela. Bueno, pues aquí este individuo absolutamente vergonzante que destruyó, les voy a recordar a todos, a España y la dejó sumida en una crisis económica sin precedentes que mintieron, que nos costó salir lo que no está a los escritos. Ahora encima va dando lecciones y la gente se lo permite. Miren, oiga, el gobierno es culpable, pero nosotros también, no lo olviden. Bueno, aquí el individuo. Lo hace el tal Zapatero como líder espiritual de un Sánchez que ve enemigos y traidores hasta en su sombra. El paso por la presidencia de Zapatero ya supuso, como saben, una degeneración sin precedentes en el país, pero por si no tuviéramos suficiente con sus políticas que iban más allá del progresismo y con la generación de la mayor crisis económica de los años recientes, aquí el tipo vuelve a la carga. ¿Y qué nos podemos esperar del equipo Sánchez Zapatero? Por favor, ¿se imaginan cuál es la fórmula? O sea, dos seres absolutamente perversos, narcisistas y torpes hasta decir basta porque ambos están llevando a la ruina el país. Uno ya lo hizo y ahora este payaso está haciendo el caldo gordo y está dando la última vuelta de tuerca. Bueno, Zapatero está en lo de siempre, ¿no? Zapatero yo creo que ha sido la mayor desgracia pero ¿cómo le dejan hablar? ¿Cómo es posible? Pues mira, María José, a mí me sorprendió hace muchos años, ahora cuatro o cinco años, cubrí uno de estos congresos de Pedro Sánchez que no sé si iba o venía, lo cubrí como periodista y lo que me llamó la atención en ese congreso fue que cuando llegó Felipe González apenas le saludaron, cuando llegó Zapatero se venía bajo el auditorio. Esa es la realidad del Partido Socialista Obrero Español y tú has hablado de la economía y es verdad que Zapatero destruyó la economía pero para mí y Juan de Dios no me va a quitar la razón lo peor que hizo Zapatero es que revivió a una ETA que estaba contra las cuerdas porque así la había dejado José María Aznar con la ilegalización de Batasuna con la persecución a los etarras y este tío les dio la bomba de oxígeno y firma una hoja de ruta que es la que ahora se está cumpliendo milimétricamente de la mano del discípulo de Zapatero que es Pedro Sánchez. Es que creo precisamente a alguna edad que está la clave de por qué Zapatero ahora mismo se hace tan visible porque realmente la hoja de ruta que estamos siguiendo es la de ETA es la que pactó Zapatero con ETA que está en el libro de Guiguren si es que escribió Azpeolea me parece que es un periodista del país con Guiguren en qué consistió la negociación de ETA y el PSOE y es que es la hoja de ruta pero además veamos que Zapatero tiene una relación muy estrecha con el gobierno mexicano que hay mucha relación con el tema del narcotráfico y recordemos que el gobierno socialista ha desmantelado una unidad de la Guardia Civil en el estrecho para el control del narcotráfico y no ha sido sustituida por nada todo esto son casualidades y estamos llevando a la muerte y el ejército de Venezuela hoy ha detenido a un chofer privado de una diplomática española con 194 kilos de droga a bordo del coche 194 kilos que igual dice que es para consumo diplomático es para consumo propio es como ansiolítico es por añadirte otra casualidad es otra casualidad pero todo está en torno todo está en torno al Partido Socialista a la familia de Pedro Sánchez al entorno más íntimo de colaboradores de Pedro Sánchez son casualidades pero creo que hay que investigarlas sobre todo para dejar limpia los gobiernos socialistas del llamado grupo de Puebla al cual bueno pues casi que Zapatero casi es el jefe de todos ellos pues tenemos a Venezuela relacionada con el narcotráfico tenemos a Ecuador relacionada con el narcotráfico tenemos a Petro en Colombia relacionada con el narcotráfico tenemos a a Daniel Ortega en Nicaragua en fin pues son muchas muchas casualidades aquí para mí la gran duda es por qué Zapatero porque una persona que era tan gris ha llegado a ascender tanto y ahora poco menos que casi le da collejas a Felipe González es increíble hay alguna conexión ahí masónica que seguramente se nos escapa y que explica por qué Zapatero bueno pues debe tener alguna conexión no sé con Obama con Hillary Clinton con gente así de ese calibre bueno jamás vamos a hacer un cambio jamás agradece a Pedro Sánchez lo digo porque la vergüenza en este país no tiene límites agradece a Pedro Sánchez el reconocimiento de Palestina como también se lo ha agradecido a Bahamas Trinidad y Tobago déjenme que me centre España Bahamas Trinidad y Tobago es así verdad brutal la comunidad judía de España denuncia antisemitismo de algunos ministros y acoso en universidades la Federación de Comunidades Judías de España muestra su preocupación por la situación en las universidades por las movilizaciones de estudiantes propalestinos que hemos visto estos días la comunidad judía de España ha alzado su voz contra el antisemitismo que según denuncian se ha visto alimentado tanto por algunos ministros del gobierno como por el clima opresivo en las universidades del país fíjense me gritan sionista y genocida me siento como en la Alemania nazi estoy recogiendo las palabras de algunos españoles judíos que han denunciado el acoso que sufren en las universidades españolas me siento como en la Alemania nazi y tenemos a Sira Sira Rigo es porque Rigo perdóname de pronto diciendo unas barbaridades que lo que o sea a mí me sorprende que a Zapatero no le calle en la boca pero que a esta individua la dejan seguir hablando señores créanme que pagar impuestos en este país es echarlo a perder una noticia de última hora 143 países piden la integración plena de Palestina en la ONU 9 países han votado en contra y 25 España ha votado a favor en abstención aquí están pasando cosas muy raras porque las protestas en las universidades norteamericanas contra Israel están siendo financiadas por un judío aparentemente sionista como George Soros entonces hay algo que es muy raro en lo que está sucediendo y que para mí se explica por la pérdida de poder de Israel en el concierto financiero internacional con la emergencia del sistema financiero del BRICS que bueno por lo visto pues va a ser una alternativa al sistema financiero del SWIF y bueno pues eso podría explicar la postura de estos grupos izquierdistas pero desde luego estamos viviendo un cambio muy grande porque esto no se había visto o sea lo que antes bueno de hecho es un delito el antisemitismo y hoy día se está tildando de antisemita pues a políticos españoles que están bueno pues en contra de casi de la asistencia del Estado de Israel porque bueno no no en contra total bueno Sir Arrego Sir Arrego ha dicho lo de del río al mar que es pedir la aniquilación del Estado de Israel ojo que fíjate ojo que el reino y es ministra de España y el reino Sofía el Hurtasun Este que es que de verdad es que yo no sé dónde lo sacan también han montado una exposición y con la excusa esta de que el arte suele ser transgresor no sé qué del río al mar del río al mar en defensa palestina es vergonzoso pero es que vamos a ver ya en los años a partir del año 2000 aproximadamente la Unión Europea venía alertando de un importante repunte del antisemitismo en Europa los judíos que vivían en países como España Portugal Austria Alemania Francia me da exactamente cuál ya se estaban planteando emigrar todos sabemos que las sinagogas están rodeadas de cordones policiales pero no de ahora no de este año ya llevamos años así ahora cuando ha sucedido el 7 de octubre que quiero recordar que en lo que estamos hoy es porque un grupo terrorista terrorista como es jamás entra en el Estado soberano de Israel asesina a 1200 personas secuestra a 240 ciudadanos y hiere a 25.000 personas que esto no se suele decir de los 25.000 heridos y esa es la consecuencia ahora estamos viendo como todo ese antisemitismo que estaba larvado en Europa y que además algunos fagocitaban con movimientos como el BDS y todas estas barbaridades está eclosionando no es raro lo que está sucediendo en Estados Unidos en lo que está sucediendo en Europa es que estaba ya latente es que aquí en España hace 5 años la selección israelí de Water Polo no pudo competir en Molins del Rey en Cataluña contra la selección española porque eran judíos y se lo prohibieron es que hay un repunte del nazismo que eso esté financiado por George Soros que es judío me tendrás que reconocer que es algo raro yo no sé por quién es no no en el caso del BDS no está financiado por George Soros es que sabemos todos que están las CUP y se supone que también George Soros es quien está detrás de los antifas y estos grupos radicales de izquierda que ahora están en contra de esta realidad a mí hay algo que no me puede decir yo lo que te puedo decir es que el repunte del antisemitismo lleva viniendo desde hace lustros en todo Occidente creo que tiene mucho que ver también porque hay que decirlo claramente jamás no solo es un grupo terrorista es que son neonazis es que hay que hablar de cómo nacen además todas estas historias que eran los aliados de Hitler bueno es que estamos en un rey es que a lo mejor lo que ha pasado es que el nacionalsocialismo perdió la guerra y ganó la batalla ideológica y ahí se han ido los extremos incluso Sir Arrego que se cree comunista a lo mejor es que es neonazi yo aquí veo dos cosas para mí una con el tema de George Soros hubo una entrevista me parece que era en la CBS que le decía George Soros porque sabéis que George Soros participó en la persecución de judíos en la denuncia de judíos durante la segunda guerra mundial y se quedó con el patrimonio de muchos judíos que fueron a los campos de concentración y en la entrevista le preguntaron pero usted por qué hizo eso si era judío y dice hombre si no lo hubiese hecho yo lo hubiese hecho otro es decir la calidad moral de este sujeto independientemente de la raza o de tal la calidad moral es francamente vomitiva no tiene otro nombre y yo por otro lado para mí el problema y sinceramente creo que nos hemos olvidado durante muchos siglos el Islam fue un peligro para toda Europa y cuando digo para toda Europa digo para la concepción de la persona que tiene la cultura europea de dignidad de hijo de Dios de libertad de expresión de respeto a las otras personas de la opinión de las otras personas y hombre y se están juntando pues un Pedro Sánchez que evidentemente la única opinión que le interesa es la suya y todo aquello que no sea la suya es ultraderecha y oye le están ayudando a que el Islam vaya avanzando en Europa es que ahora mismo en Cataluña es que hay determinados pueblos que van en Cataluña y lo que oyes es hablar exclusivamente lo que ha pasado en Suecia con la chica representante de Israel estamos con mezquitas que evidentemente están siendo controladas por los servicios de información nuestros por la Guardia Civil porque y estamos en el grado de estado de alarma me parece que es 4 plus yo voy a dar un atentado terrorista pero es de atentado terrorista islámico no de atentado terrorista no de atentado terrorista judío sino de atentado terrorista islámico yo si me permitís antes de que hable solo un inciso por favor mañana Eurovisión por primera vez en su vida voten voten a Israel vamos a dejarlos a todos con la boca abierta pues yo diría que nadie mire esa mierda con perdón porque van a sacar a unos cuantos artistas satánicos yo no he dicho que voten a Eurovisión he dicho que voten por favor que además el gobierno estaba en contra de que se presentara Israel vamos a dejar Ismael Serrano y Asira Rego con la boca abierta voten a Israel mañana por favor venga me apunto mira que hace tiempo que no veo esa basura de festival pero creo que tienes razón si me permites una hipótesis sobre lo que está pasando con determinados países que bueno están impulsando el estado palestino no será que el dinero de los qataríes y de los sauditas ahora tiene más peso que el dinero del lobby judío y a partir de ahí podríamos empezar a entender el cambio de posicionamiento geoestratégico de determinados países está claro que el mundo musulmán gracias al petróleo se ha hecho muy poderoso y bueno sabemos perfectamente que las mezquitas las están cosiendo con el dinero de los sauditas y los qataríes que tal si esa deuda española que bueno seguramente habrá gente que sepa más que yo quien la posee pero bueno sabemos que los sauditas han entrado en muchas grandes empresas españolas y los qataríes pues a lo mejor es a través de eso como están manipulando la posición geopolítica del gobierno español pero es que yo no veo ese cambio estratégico que tú dices porque precisamente el 7 de octubre se produce de la mano de jamás que es un subalterno de irán y en el momento en que se produce es cuando israeli iba a llegar a acuerdos con arabia saudí perdón jamás creo que son sunitas es hezbollah lo que son chiitas no no y jamás también va de la mano de irán exactamente igual jamás está dirigida más bien por arabia saudita y por catar que no chicos que el 7 de octubre estalla porque arabia saudí iba a firmar con israel por fin un acuerdo de hecho esto se ha visto además recientemente jordania ya es aliado de israel es que han cambiado mucho las cosas pero no contra israel egipto también era ya aliado aquí es irán el actor que está detrás es irán lo siento vamos a dedicar tiempo a este asunto será en otro programa hacemos un nuevo alto en el camino buenos consejos para todos ustedes acompáñennos en el tramo final del programa les aseguro que les interesa la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox te molestan las manos al realizar las tareas diarias frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotec innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotec bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Bueno pues nos vamos a Barbate donde lamentablemente este programa y tantos otros ¿verdad? contaron ese suceso escalofriante donde vimos a nuestros guardias civiles en un flotador así tipo patito en el que el señor Marlaska con una cara como el cemento armado les había enviado a faenar en las aguas frente a una narcolancha de unos narcotraficantes que embistieron hasta hasta matarlos ellos ellos no pudieron disparar porque recuerden yo se lo suelo contar pero en otro programa en la huella del crimen la policía está tan asustada por las las órdenes que les dan desde el ministerio de interior que se juegan la vida antes de jugarse su puesto de trabajo porque si desde la el flotador ese con el patito al que enviaron a las aguas a morir a los guardias civiles hubieran disparado que es lo que hace en fin cualquier país decente y con dignidad no este claro naturalmente se dice alto aquí no no obedeces pues te saco y te frío a tiros eso es lo que tendrían que haber hecho a la narcolancha le parezca lo que le parezca al señor Marlaska a renglón seguido diré por cierto que un montón de maleantes de gentuza que no debería haber visto jamás la luz del sol desde el puerto donde estaban viendo el espectáculo donde asesinaban a los guardias civiles estaban jaleando a los narcotraficantes gentuza la calaña tremenda que lamento enormemente que alguna vez haya visto esta gentuza la luz del sol en estos momentos resulta que los que están encarcelados no han sido pero tampoco los los escarcelan el juez Marlaska no respeta la presunción de inocencia y encima se equivoca de plano en el caso Barbate aseguro que los detenidos por el crimen de Barbate eran los asesinos vamos que fiarse de la palabra de este tipo o la palabra del presidente ustedes se han dado cuenta de que no te puedes fiar de nadie o sea es que es tan vergonzoso que un presidente del gobierno mienta continuamente porque le recuerdo que ganó las elecciones diciendo que él nunca admitiría una amnistía y no le escupen a la cara por la calle y oiga uy esto debe ser delito vaya por Dios y un ministro de interior que no dice más que tonterías bueno tonterías no mentiras como por ejemplo estas pues no no se ha equivocado entonces hable menos y estudie un poco la hemeroteca vuelve a dejar por los suelos al ministro de interior tan solo unas horas después de que ocho personas fueran detenidas como sospechosas del asesinato de los guardias civiles de Barbate Marlaska quiso apropiarse del mérito oh claro en cuanto se acercaron los micrófonos no dudó un segundo en sacar pecho ayer se han detenido a los ocho individuos que participaron en el asesinato de nuestros guardias civiles bueno pues no ahora resulta que no son bueno yo creo que Marlaska debería dimitir precisamente por lo que has contado porque se apropió de esto hay que acordar además en que contexto con esas viudas que le decían vete de aquí y salió corriendo a decir salió corriendo a decir a felicitarse y ahora debería dimitir si es verdad que mantienen en prisión al cabra y todos estos que no han sido pero es porque les imputan contrabando y pertenencia a organización criminal porque eso parece ser que ahí si tienen pruebas más que suficientes para trincarles por eso pero yo de verdad me vuelvo a poner en el lugar de las viudas es que no hay justicia para ellas donde están los asesinos porque es que no se sabe quién ha sido es que es tremendo lo que ha pasado en Barbate y luego ya por supuesto la responsabilidad política que todavía no se ha determinado de quién les dio la orden de salir en las nefastas condiciones en las que salieron esos guardias civiles que prácticamente los mandaron a morir los mandaron a morir con flotadores de estos de patito que nos ponían cuando éramos niños miren tremendo los guardias civiles cuentan que en Barbate dicen que no que no podían escapar los cuatro agentes de la guardia civil que este viernes han acudido a los juzgados de Barbate en Cádiz para declarar como testigos sobre lo ocurrido en la noche del pasado 9 de febrero han afirmado que fue una embarcación de mayores dimensiones la que acometió contra su Zodiac hasta en tres ocasiones que fueron deslumbrados y que no había posibilidad de escapar no había posibilidad de escapar vamos que además la intención era clara de embestir y que no que era imposible escapar la declaración se produce después del último informe de la guardia civil que descarta que la narcolancha que patrullaba a Kiko el Cabra fuera la que arremetió contra los agentes provocando la muerte de dos de los seis agentes que iban en la Zodiac las defensas de los detenidos en Barbate esperan tener pronto la resolución sobre su libertad las peticiones de libertad normalmente en causas con presos son causas de tramitación preferentes suelen ser muy 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 rápidas suelen tardarse dos días tres días cuatro días suele ser muy rápida este caso está demorando un poquito más pero bueno esperamos que hoy lunes martes estarán resueltas suponemos el sindicato Jucil cree que la apuesta en libertad de los seis detenidos sería muy negativa y si se demuestra con el informe de la unidad central operativa de que no han sido los autores porque ellos no han sido los que supuestamente cometieron si estaban en un lugar donde el narcotráfico Ocampa y donde evidentemente sus conductas son delictivas y evidentemente una salida de prisión sería muy negativo psicológicamente ya le digo que están muy tocado están muy tocado son gente joven de momento no se han pronunciado sobre si solicitarán que los detenidos continúen en prisión pues ahí estamos bueno a mí lo que me preocupa de todo esto es que se evidencia que hay una connivencia por parte del gobierno de España con el el tráfico de hachís ese tráfico de hachís está beneficiando al gobierno de Marruecos porque todos sabemos que esas plantaciones tienen la quiescencia si no la participación del gobierno de Marruecos y ahí es donde entra la suposición o el indicio o la sospecha mejor dicho de que los negocios de Begoña en Marruecos puedan tener algo que ver es una especulación evidentemente pero digamos que con esos negocios lo que está la dejación de funciones de la policía debido a las órdenes desde Madrid podrían tener alguna explicación y lo preocupante es que aquí encontramos una fotografía nítida de lo que puede estar sucediendo escuchábamos ese testimonio de los guardias civiles y recordando ese momento terrible donde los guardias civiles perdieron la vida de una manera absolutamente cruel y además desde la más absoluta consciencia quien haya podido tener acceso a uno de esos vídeos donde además se ve tan clarísimamente que si cuando la narcolancha les embiste ellos disparan se hubieran salvado pero pero no dispararon pero que clase de país permite que unos delincuentes asesinen a policías porque los policías no pueden disparar pero que es esto que tenían que hacer pues siguiendo en el mismo lugar en Barbate permítanme darles dos detalles que no sé a mi me sobrecogen los autores de la guardia civil perdón sospecha que la lancha de los asesinos de Barbate fue desguardo avanzada esa misma noche ah claro como no había nadie ni nadie se había enterado pero los enteramos como siete ocho días después ¿verdad? y los autores del ataque de Barbate cegaron con un láser a los guardias antes de arrollarlos parece tremendo pero sobre todo bueno esa parte del láser es que además permítanme que es que yo lo vivo casi secuencialmente no puedo evitarlo pensar cómo fueron esos últimos minutos de la vida de esos guardias civiles pero cómo que fue desguazada aquella misma noche y nadie se enteró de nada esto ahora es que no solamente el desguazo de la lancha es que se refugiaron en un puerto español seis narcolanchas es decir quiere decir que hemos perdido desde el espigón un montón de malnacidos pero significa que hemos perdido el control de nuestros puertos y de nuestro territorio o sea lo que está pasando que es de tremenda gravedad es que estamos perdiendo porque el gobierno de España de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español que curiosamente ha desmantelado una unidad de la Guardia Civil que ataca al narcotráfico y no la ha sustituido por nada eficaz curiosamente curiosamente ni siquiera tiene el control o sea ni nuestra Armada ni la Guardia Civil ni en tierra firme vamos porque o sea es decir estamos empezando a tener zonas de España sin ley en la que la persona que quiere actuar justamente no se ve protegida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no pueden actuar y la ley y los jueces parece que no están siendo de lo más efectivos es decir aquí tenemos un problema muy gordo y hemos visto en países como Colombia en países como México en países como Venezuela cuando el 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 narcotráfico se mete en un sitio es que estamos hablando de cosas muy serias porque tiene tal capacidad financiera de corromper o sea es plomo o plata que hay que arrancar esto desde el inicio esto no se puede dejar crecer pero claro si el gobierno de Pedro Sánchez pues resulta que desmantela la unidad contra el narcotráfico no lo sustituye por nada en fin yo creo que esto hay que investigarlo de forma muy seria es muy grave a mi me gustaría que algún propagandista del régimen de esos que se llaman a sí mismos periodistas me dijera que estos cuatro factores no están correlacionados tenemos permisividad con el tráfico de hachís desde Marruecos entrada de jóvenes problemáticos desde Marruecos llamados menas por centenares si no por miles y tenemos por miles por miles las ayudas a una agricultura que nos hace competencia que es la marroquí y a estos tres factores pongamos los negocios de Begoña Gómez esposa del presidente de los Estados Unidos de España en Marruecos a ver si de ahí parece que surge algo o todo esto es casualidad fíjense presten atención porque ya les he hablado alguna vez que en oratoria el cierre circular dicen que es el excelente esto de terminar como se empieza hemos empezado también hablando de la situación de la libertad de prensa o de la mordaza en la prensa o del acoso y derribo que pretende el gobierno contra la prensa crítica y en algún momento también decíamos que alguien nos contó algún día que en otros lugares estaba en un estadio como el nuestro pero la gente decía sí hombre ¿cómo va a pasar esto aquí? ¿y que nos hemos vuelto locos? bueno pues queremos casi ir finalizando el programa llamando la atención sobre esos ciudadanos que vienen del futuro y hemos pedido a una persona muy querida en Distrito Televisión como es Maybor Petit que nos hable de cómo Maduro arremete contra la prensa libre Maybor muy buenas noches muy buenas noches un gran saludo para todos desde acá desde la ciudad de Nueva York bienvenida Maduro contra la prensa independiente y en esta oportunidad contra los periodistas de investigación que estuvimos al frente de lo que fue la exposición el desnudo de la naturaleza criminal del régimen acusándonos a través de todo el aparato de propaganda pero también del fiscal que atiende todos los caprichos del dictador porque forma parte de ese círculo de corrupción y de crimen de delitos que tienen que ver con participar en una especie de sala o de grupo mediático que ayudaba a dos sujetos que son los más buscados en las autoridades de los Estados Unidos aquí hay una lista de las personas más buscadas que son criminales que están prófugos de la justicia y nosotros hemos dado cobertura a todos los casos que han tenido que ver con esos criminales y justamente los periodistas que tuvimos la oportunidad de hacer esto porque estamos en Estados Unidos porque tenemos acceso a la información nos han acusado de pertenecer a ese grupo mediático que supuestamente manipulaba la información nosotros nosotros hemos presentado pruebas evidentes de cada una de las noticias porque lo primero que tenemos claro es que en Estados Unidos hay leyes y esas leyes protegen al periodista si el periodista cumple con el objetivo también aquí hay leyes que revisan si alguna persona paga extorsión o paga fondos que no estén verificados eso en estos momentos aquí en los Estados Unidos es un delito grave y por ende si se hace pues debe ir a la justicia el régimen ha acusado desde Caracas al grupo de periodistas que realizó investigaciones de personajes que muy probablemente ustedes conocen por ejemplo Alexa testaferro de Nicolás Maduro que fue arrestado y por cierto que es cliente de uno de los bufetes de abogados que allá defiende a criminales venezolanos también Tarek el Aysami que ha sido designado por el gobierno de los Estados Unidos por ser el vínculo directo de Jejola en Venezuela ahora cayó en desgracia por una trama de supuesta corrupción con criptomonedas y está el testaferro de ese Tarek el Aysami llamado Samar López que también supuestamente está preso en Venezuela y ese es el que ahora señala a todos los periodistas que tuvimos la gallardía de cubrirlo y de presentar toda la evidencia y que también fuimos objeto de persecución de los abogados de estos individuos porque el dinero que tiene el crimen organizado para acosar la prensa es muchísimo muchísimo es una irregularidad increíble y en Estados Unidos ese dinero fue confiscado ahora fue confiscado por una serie de investigaciones que se pusieron sobre el tapete y que llamaron las autoridades de los Estados Unidos y que se demostró por las investigaciones que hicimos muchos de los periodistas que esa gente estaba cometiendo delitos en Estados Unidos de lavado de dinero y de muchas otras cosas más ahora desde Venezuela nos acusan de los mismos delitos por los cuales la justicia de los Estados Unidos los está juzgando y que nosotros denunciamos en un principio con lo cual yo quiero llamar la atención porque esto va más allá de eliminar a un periodista esto va en eliminar el modelo de prensa libre y de periodismo de investigación porque estamos entrando hacia un modelo de carácter autoritario pero con un basamento y una naturaleza criminal y ahora para colmo de males porque nosotros dijimos que no nos íbamos a callar hemos recibido una serie de amenazas que van desde la muerte hasta un acoso a la familia y esto obviamente es imperdonable yo estoy en Estados Unidos tengo un estatus soy ciudadana norteamericana y cuento con protección de algunas agencias del gobierno pero hay otros colegas que no tienen la misma suerte que yo tengo en estos momentos de al menos contar con cierto grado de protección que están sufriendo en los lugares donde están porque están siendo acosados es sobrecogedor es sobrecogedor lo que nos está relatando Meibor Petit que luego nos digan que no se lo habíamos contado antes ¿verdad Meibor? Claro y otra cosa muy importante que quiero contarles rapidito por si ocurre que ojalá que no sea así pero el régimen de Nicolás Maduro al igual que el ruso y muchos otros utilizan la extracción de las voces disidentes de los países ya tuvimos un caso reciente muy doloroso con el teniente Ojeda que fue asesinado por agentes del régimen de Nicolás Maduro en Chile cuando éste gozaba de lo que era el apoyo del gobierno porque tenía asilo político en estos momentos en Estados Unidos hay muchos agentes del régimen venezolano porque la administración Biden está utilizando la política de fronteras abiertas y dejó que la frontera sur de los Estados Unidos estuviera llena de personas que vienen a los Estados Unidos el grueso a buscar una segunda oportunidad pero también el régimen utilizó a sus maleantes al tren de Aragua que sé que lo han escuchado allá para penetrar no solamente para atacar para elevar el crimen sino también para identificar dónde están los disidentes dónde están las voces que les está haciendo contrapeso para la narrativa que quieren imponer y así eliminarlo por ende pues hemos tenido una serie de informaciones que nos han suministrado y que nos han dicho y aclarado y ya las autoridades así extraordinario testimonio Meivor Petit se nos termina el tiempo pero créeme que continuaríamos escuchando te quería pedirte un favor Meivor aunque no esté Jesús Ángel Rojo ayúdame a terminar el programa con ese grito de guerra característico y ya sonoro en España Viva España Libre y también yo quisiera Viva Venezuela Libre algún día Viva la libertad carajo Muy buenas noches La queremos para todos lados Gracias querida un saludo muchísimas gracias por haber participado hoy en el programa Muy buenas noches Almudena Negro gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Ha sido estupendo compartir programa contigo Rafael Palacios Un placer Un gusto Juan de Dios de Ávila Muchísimas gracias Y antes de despedirme es fin de semana sé que hay una patología muy dolorosa que es la artrosis y me gustaría darles alguna sugerencia alguna idea para intentar paliarla Existen varios tratamientos ¿verdad? para la artrosis seguramente ustedes los conocen por ejemplo analgésicos antiinflamatorios antiinflamatorios con doprotectores terapia física calor con baños de parafina o bueno también fisioterapia bueno ahora surge otro muy eficaz y muy cómodo son los guantes de relax cuantic nanotec en sesiones fíjense de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil le aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas oye o realizas cualquier otra actividad actividades ligeras se venden además y esto es muy importante con unos consumibles que están impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantinanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante teléfono llama al 900 730 122 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y para y como dicen que vale más una imagen que mil palabras quería yo enseñarles el guante que tiene es bastante fácil de utilizar ven la cosa es esta ustedes se lo ponen y a partir de aquí ven le dan pum pum yo es que no lo tengo cargado porque se me ha olvidado cosa que a ustedes no se les puede olvidar cargarlos pero simplemente tan sencillo como esto y pueden hacerlo en casa espero que les resulte de alivio en cualquier caso ahí está el número de teléfono para pedir información señoras señores nos vamos el próximo domingo recuerden momentazo programazo día brutal en España y aquí en Distrito Televisión no se pierdan el especial elecciones catalanas 2024 será a las 8 de la noche aquí en Distrito Televisión y al frente pues estará Jesús Ángel Rojo y todo el equipo gracias por acompañarnos feliz fin de semana a